vamos a ver el bot, este ahí está nada, con paciencia tiene que aparecer seguro que hay alguno más vamos a coger última oportunidad ahí hay otro otro botardo vamos no estoy muy afinado a ver ahora, venga toma al lobby hay que limpiar la zona de bots todos son bots ahí hay otro bot vamos vamos se ha movido se ha movido a ver ahora, a ver el movimiento toma ya, no se escapó bueno, me voy a liar un poco así con el jefe este toma 120 vamos 120 120 240 toma 120 menudo pedazo de escudo que tienen a ver, otro toma, otro 120 vamos, vamos este es otro un botardo de estos enfadados bueno, pues voy a ir por aquí me curo y termino de rematar al jefecillo que estará por ahí a la vuelta supongo vamos, sube ahí seguro que allí a la vuelta de la esquina a ver ahí está eh vamos ahí está no te enfades no te enfades este ya no sé si es si es bot o es si será si bueno se aleja, se aleja bueno pues poco a poco vamos a coger la zona esta también a ver si le vemos toma atropellado jejeje vamos corre, corre vamos ya, ya ya está ya está un poquito de curación eso es joder no nos dejan, eh que me dejas en paz mira, ahí hay otro vamos a ver ahí está vamos a ver el tiro de gracia toma ahí está vamos a recoger si tiene algo interesante nada poca cosa el martillo sí y nada más me curo vale y aquí ya se oyen se oyen pasos este tiene que ahí está a ver vamos muy bien jeje el oraco y tiene una llave que no voy a coger porque ya tengo tres lo que se voy a recoger a ver que me dan hombre lanza cohetes si, si ahí está oh, la escopeta también vente conmigo y me quedo una llave yo creo que con esto que tengo martillo he estado por quitarlo pero nada nada vámonos un poco de joven no voy mal armado ahí está vamos en medio de transporte gratuito de tirolinas ah, sí, sí y como siempre los puerquitos que alguno me fastidiará anda, mira aquí hay jaleo también puerquito ya te quiero ya está otro otro vuelo a ver vamos a ver ahí viene ahí viene vamos con el lanzacohetes venga, venga toma a ver vamos toma ya vale oro ping-pong voy a coger el escudo da igual recargamos escudito y nos vamos eso es vamos quiero bordear por aquí bueno bajamos pero pegaditos al límite y está casi casi quedan dos vamos a seguir por aquí así vale ya está tiene martillo también y el mío lo he dejado pero voy a subir por la tirolina y solo queda ese el pesado del martillo el pesado del martillo más llaves bueno con paciencia no voy a revelar mi posición y nada a esperar tú da golpecitos va si se le podía dar un tiro se acababa la tontería y venga bueno vamos escondiéndonos poquito a poquito en algún momento está por aquí cerca no quiero que me vea tampoco miren la zona y la gallina esta verás como me estropea no quiero hacer ruido aquí me pilla un poquito pero eso no pasa nada mírale ahí está joder no me ve está de espaldas parece está de espaldas y venga con el martillo bueno mientras no me vea mejor no tengo prisa venga sí dale dale esto me puede costar pero bueno es que es inevitable le he quitado le he quitado y le he perdido un poco ahí está otra vez bueno pues creo que me voy a quedar aquí porque no sabe tampoco sabe dónde estoy mírale y venga sí espectacular ahí va no sé qué hace si pudiera le daba a otro tío joder no no puedo va tengo que intentarlo vamos a ver vamos a ver a ver a ver toma victoria el oído de la comunidad bueno pues una victoria del manquete de turno pero ahí está victoria no 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 Gracias por ver el video.